Estamos de regreso, vamos a abrir el bloque con la Policía Nacional que alerta a la población ante la circulación en el país de más de un millón de pesos falsificados de distintas denominaciones. Máxima Anzueta trabajó el tema y nos explica mejor. Papeletas de mil fueron presentadas por el Cuerpo del Orden, incautadas durante un allanamiento realizado en Gurabo, donde dos personas fueron detenidas. Unidades de inteligencia y de la Dirección de Investigaciones de CRIM, luego de varios meses de perseguir e investigar esta banda, gracias a denuncias hechas por comerciantes que se vieron afectados por este tipo de delitos, pudieron allanar la residencia del nombrado Jorge Freddy Mateo Figueroa, alias El Ingeniero. Se presume que más de un millón de pesos en denominaciones de mil y de quinientos circulan en la calle. La que es gota de agua, no se figuran, también el papel, es un papel bond normal, muy grueso, al de la moneda original. Y cuando usted lo pone en una luz, Duarte no se ve con la claridad y el diseño real que viene esta papeleta. A los falsificadores también le fue incautado documentos y medicamentos adulterados. Máquinas impresoras, una computadora, una plancha marca Oster, una guillotina de papel, 60 frascos de tinta de diferentes colores marca Exxon. En otro orden, hasta este momento la policía ha recuperado unos cinco vehículos y ha realizado varios allanamientos a repuestos de vehículos vinculados al individuo que fue detenido luego de verse en un video sustrayendo accesorios de vehículos en un parqueo. Y en el día de hoy van cinco vehículos ya recuperados robados y nuestras unidades siguen trabajando en la recuperación de vehículos y de accesorios y repuestos de estos vehículos. Según la policía, en las próximas horas podrían realizarse nuevos allanamientos y la detención de otros implicados en los robos. Maxi Manzueta les informó.